La relación con el Partido Socialista y con CS es fluida, por tanto, las medidas que el Consejo de Ministros adopte mañana son medidas que se van a llevar al Consejo de Ministros de acuerdo con ambos partidos, por tanto, los contactos son constantes y la relación es una relación, como he dicho, muy fluida. Ayer tuve ocasión de hacerlo, hoy lo vuelvo a hacer, agradecer a estos dos partidos el apoyo, en un momento difícil, el apoyo a lo que han sido los principios constitucionales, la unidad de España y la necesidad de restablecer la legalidad constitucional en Cataluña. Respecto a su segunda pregunta, yo creo que es muy pronto para decir cuándo va a haber elecciones en esa comunidad autónoma. Yo creo que lo importante, lo he dicho antes a la hora de aplicar las medidas 155, es restablecer la legalidad, en primer lugar. Luego, la convivencia. Luego, creo que es muy importante también conseguir la neutralidad de la Administración pública. Esas cosas, esas medidas no se hacen de un día para otro, por lo tanto, yo creo que estamos en las medidas, tenemos que traer otra vez la tranquilidad, el sosiego, la convivencia, evitar las rupturas a Cataluña y luego ese proceso probablemente deba acabar en unas elecciones, pero me parece que en estos momentos hablar de una fecha me parece prematuro. ¡Gracias!